Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada día. Feliz fin de semana, previo ya, creo que de los penúltimos para festejar la Navidad y la Nochebuena y todo esto. A dos semanitas de terminar este 2021, que para nosotros la verdad ha sido un excelente año, gracias al favor de todos ustedes. Nos han favorecido con su audiencia y bueno, este espacio ha nacido en pandemia, así que infinitamente bendecidos por ello. Bueno, vamos a contarles la historia de esta tarde. Se trata de Claudia, quien necesita nuestra ayuda porque dice que su mejor amiga está provocándole problemas con sus hijas y con su pareja, ya que se siente con derecho de intervenir en las discusiones familiares. Y es que un verdadero amigo no te va a buscar problemas. Sin embargo, en algunas ocasiones, los amigos pueden llegar a sentir envidia por lo que te va a criticar, te dará algunos malos consejos y bueno, hasta se puede alegrar de tus fracasos. Triste, pero real. Ahí es cuando uno se tiene que preguntar, ¿realmente son amigos? Mi amiga me está destruyendo mi familia. Ese es nuestro tema. Y Claudia precisamente quiere hacer una vida junto a Eduardo, su nueva pareja, porque asegura que Rosalinda, su mejor amiga, le está provocando problemas y discusiones con él y hasta con sus hijas. Vamos a checar su historia. Mi mejor amiga, casi hermana, va a destruir a mi familia por adjudicarse a un lugar que no le corresponde. No sé cómo pedirle que se aleje, porque ella es muy sentida y lo va a tomar a mal. No es que no la quiera, pero la necesito lejos. Bienvenida, ¿cómo estás? Un poco más bien molesta por mi amiga, por su actitud de mi amiga, de que se mete en mi relación y con mis hijas. Oye, estoy yo verdaderamente consternada. Primero te presento a Gualberto Tenorio y a nuestro abogado Mario Herrera. Buenas tardes. ¿Cómo es posible o hasta qué punto puede llegar la intromisión de una persona, pero todavía estoy como más sacada de onda, Claudia, porque ¿cómo lo permites? No es que lo permita. O sea, no sale de tu casa. No, no. Ahí desayuna, come, cena y hasta duerme a veces. Pero ella tiene pareja, ¿no? Estaba viviendo con su pareja. Tiene tres años que se llevó su esposo a sus hijos porque estaba tomando un poco más. Pero ella vive sola. Ahorita está viviendo sola, vive a tres calles de nuestra casa. ¿Y qué hace viviendo, o sea, estando casi todo el día metida en tu casa? Es que ella a veces tiene trabajo, a veces no, porque ella es de partidos políticos. Entonces, acarrea gente. ¿Cómo de partidos? Ah. Acarrea gente. Y ahorita no hay chamba. Y ahorita no hay mucho trabajo. Entonces, no... Temporada de sembrino. Entonces, ahorita es... Y a veces tiene trabajo, a veces no. Entonces, me ayuda a mí con la limpieza, con las niñas. Ok. Pero desde que mi pareja se fue a vivir para allá, como que entra más ya a la casa. Entonces, llegaba temprano, pero ahora llega más temprano. O sea, siempre ha sido lo mismo, siempre ha entrado a tu casa, siempre ha estado como que... Lo voy a decir como es, porque me llamó muchísimo la atención que hace como el papel de la mamá o de la señora de la casa en cuestión de tus hijas. Sí. Especialmente con la más chiquita. Ajá. O sea, como que es la mamá, como que es la que le está educando y la que está guiando y la que le está solapando ciertas cosas. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pero ahora como que... Como que él empezó a crecer más y fue más... A raíz de que llegó tu pareja. Ajá. Y como que fue así como que más... Más apegadas. O sea... Pero que incómodo. Sí. Sí, es muy incómodo porque mi hija, la grande, es intermedio, ¿no? Ella no se mete, no opina. Ajá. Pero sí... O sí opina. Nuestras discusiones entre los cuatro de que él se molesta de que esté en la casa y ella le dice que no es una metiche. Es que, a ver, tu hija yo sé que sí opina. Y opina, pues, que en ese caso tu amiga no debe de estar tan metida en tu casa y sobre todo opinando acerca de la familia, ¿no? Sí, o sea, no se mete tanto. Ajá. Pero sí, cuando platicamos solas, me dice, mamá, es que ya le debes decir a mi tía que venga a cierto horario. Ajá. Le dice tía. Ajá. ¿Esto por qué? Porque son amigas desde pequeñitas. Porque son amigas desde... Sí, desde... Nos conocimos desde los ocho, nueve años, más o menos, porque me cuidaba de mi abuelita. Entonces, yo la conocí cerca de un parque de la casa de mi abuelita. Ok. Ahora, Rosalinda también, híjole, no es nada prudente estando en la casa cuando está tu pareja, que es Eduardo, ¿cierto? Sí, cierto. Sé que lo ha visto en el baño, sé que ha entrado así como que, ¡ay, me equivoqué! Pero esas equivocaciones, dice Eduardo, que ya han sido como que demasiado... Constantes. Ajá. Y que lo regaña porque no pone seguro, pero, pues, oye, para empezar, está en su casa, ¿no? Y después, pues, ella no debería, para empezar, o tocas la puerta o escuchas que se está bañando, está haciendo algo, pero, pues, no entras así intempestivamente, que ya lo ha visto varias veces desnudo. De hecho, yo nada más sabía de una. Yo sé de varias. ¿Y qué sabes tú de las insinuaciones? No sabía de las insinuaciones. Se queja, Eduardo, de insinuaciones de parte de Rosalinda hacia él. Ay, esa parte todavía no me la sabía. O sea, yo sé que Rosalinda es un poco atrevida, un poco... Atrevida, pero digo, ¿atrevida hasta qué grado? O sea, ¿atrevida o irrespetuosa? Porque, a ver, Walter, vamos separando, ¿no? Una cosa es que, ok, puede ocurrir un accidente la primera vez, pero ya tantas... O sea, Eduardo dice que son varias las veces. Luego, de ahí a que te insinúes o... No sé. Igual y también, Eduardo ya está como harto de la presencia de otra persona ahí y a lo mejor ya la está como que malentendiendo, malinterpretando o agarrándola con ella. Sí, pareciera una actitud incluso desafiante. ¿Verdad? Está rebasando límites y lo que hace falta es que Claudia empiece a poner verdaderos límites. Que agarre la rienda porque checa, Mario. Resulta que las jovencitas tienen 17 años de edad y 14 que ayer cumplió precisamente la más pequeña. ¿Cierto? Cierto. Abigail, él la mayor. Fernanda, la menor. Fernanda, la que cumplió ayer el 14. Ayer el 14. Ok. Fernanda, quien se queja de que ayer no la felicitaste... Es que no es que no la haya felicitado. Ellas quisieron salir a una... Bueno, salieron a una fiesta y querían que yo fuera con ellas. Pero yo les dije, es que Eduardo no está. O sea, ¿cómo nos vamos a...? Pero la felicitaste ayer. No la felicité como tal. O sea... Le hiciste pastelito, aunque sea, digo, un pastelito pequeñito. No, pero aunque ella no quiera, yo creo que es un detalle de parte tuya como madre. De parte mía. Ella se queja y está llorando como la zarzamora. Pero resulta que Fernanda tiene el consentimiento y permiso por parte de Rosalinda de andar en las fiestas, en el reventón, y dicen que hasta ingiriendo bebidas alcohólicas y algún tipo de estupefaciente. No, de las bebidas alcohólicas... ¿Sabías? Sí, sabía. ¿De la marihuana no? ¿De la marihuana? Te lo platico después de la pausa comercial. De la marihuana y de muchas otras cosas que aparentemente están corriendo por la vida de Claudia sin que Claudia se entere. Ahora, al regresar, vamos a conocer a Rosalinda. Esta amiga de Claudia desde la infancia, quien funge como tía de estas jovencitas, pero que, pues, creo yo que se está pasando de la raya y, sobre todo, está causando bastantes problemas en esta familia. Voy y vengo, no se vayan. ¿Aceptarías que tu mejor amiga intervenga en los problemas con tu esposo e hijas? No. Porque, pues, sí sería una mala influencia, un mal consejo. No. No, porque es cosa muy personal de uno, de familia. No. ¿Por qué? Pues, porque no, nada más es cuestión de uno. No. ¿Por qué? Pues, porque ya no tiene derecho a meterse. Bueno, pues, hay temas que a veces las mamás no se enteran de lo que está ocurriendo y, pues, hay que estar al pendiente. ¿Tú estás con los ojos así de plato? Sí, desde yo. O sea, que sé más yo lo que pasa en tu casa que lo que... Sí, yo sabía de las bebidas alcohólicas. ¿Tú tal te das? De hecho, ya habíamos tenido una discusión en casa. ¿Qué le dijiste? Que yo le dije a Rosa que no tenía permiso de darle alcohol. Y me dijo, es que nada más toma una cerveza. Luego, es que de una se va a seguir a más. Ajá. Y ahorita es una cerveza. ¿Y el rato qué va a hacer? Pero aparte, a ver, está prohibido, y esto hay que dejarlo bien claro, este, Mario, ya cerveza es alcohol. Y está prohibido el ingerir bebidas alcohólicas a menores de edad. ¿Qué entendemos como menores de edad en México, en este país? 18 años, ¿correcto? Bueno, la ley general de salud establece que únicamente la venta está prohibida a menores de edad. Cualquier persona puede consumir alcohol. Lo que está prohibido es la venta a los menores de edad. Es decir, quien lo esté vendiendo es quien está cometiendo el delito o quien se lo esté facilitando. El alcoholismo, al parecer, empieza desde los 12 años. Y entonces quiere decir que ella ya está a punto de empezar una vida de alcohol. Y yo creo que es una exposición muy grande por parte de Rosa hacia tu hija. Ahora, Rosa tiene tres hijos que no viven con ella. ¿Sé que se fueron a vivir a Tijuana? Sí, fue cuando empezó a ingerir más alcohol, Rosa. Que empezó a salir más a las fiestas. O sea, Rosa también toma. Sí. Y eso, por eso me dice que no tiene nada de malo que la niña ingiera alcohol. Pero... Pero ella, ¿cuántos años tiene? Rosa, 32. Qué gran diferencia, ¿no? O sea, digo, a los 32 años, si haces las cosas mal o no haces las cosas mal, pues es tu conciencia, es tu vida, es tu salud y tú sabrás. Y tú sabrás si se metes en rollos. Pero, ¿qué derecho tiene o qué te ha dicho Rosa Linda sobre dar permisos, o sea, brincar tu autoridad y dar permisos que no le corresponden a tu hija? Que es, todo esto fue a través de que yo me junté, que yo empecé a cambiar mucho, que... Pero, ¿y eso qué? Que yo empecé como que a pasar mi autoridad, así como que son mis hijas, es mío y nada más. Y yo se lo dije, es que no lo tomes así. Le digo, yo sé que las quieres, que las cuidas. Oye, ¿ustedes son pareja? No. ¿Han sido pareja? No. ¿Actúa como si fuera una pareja o, Alberto, estoy yo malentendiendo la situación? Sí, así pareciera. O que se está queriendo apoderar de su vida, viviendo una vida que no le corresponde. ¿Como muy controladora? Lo que decías en un principio es una intromisión en donde lo que está tratando de convertirse es en la señora de la casa, en la mamá e incluso en la posible pareja que actualmente tiene Claudia. Yo siento que todo esto se vino a raíz de que también le quitaron a los niños. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Es que vivíamos todos juntos. O sea, bueno, no en la misma casa. O sea, los niños vivían con... O sea, convivíamos siempre juntos. O sea, eran las dos mamás con sus respectivos hijos. Ajá, con nuestros respectivos hijos. Y de repente se lleva... Bueno, los niños, de hecho, decidieron irse a vivir con el papá. ¿Y ella se quedó como resentida o queriendo tener a tu familia como suya? Pues me imagino que fue así, ¿no? Pero como que yo siento que si yo le digo las cosas, ella se siente muy rápido y explota muy rápido. Entonces, hay a veces que sí me da un poquito de miedo decirle las cosas... ¿Miedo por qué? Así. A que vaya a reaccionar de otra manera, que yo ya no la quiero, que ya no me importa que ella esté. O algo así. Eso es lo que me preocupa. Yo digo que más vale poner un hasta aquí a tiempo, poner las cosas bien claras y límites muy claros, aunque sean duros. Y no ser permisivos y llegar nosotros a pagar las consecuencias. Porque yo no sé, tú tienes una nueva relación y tienes derecho a rehacer tu vida. Tus hijas tienen que estar bajo tu control y no bajo el control de tu amiga. Y además, pues, ¿tú estás dispuesta a separarte de Fernando porque resulta que Rosa, digo que de Eduardo, porque Rosa no quiere? No es así, tampoco es así, pero él se molesta de que ella esté desde la mañana en la casa. Pues mi vida, a ver. Sí, cualquiera, ¿verdad? A ver, pues... Sí, tienes razón. Pero es que ella es la que me ayuda en la casa. Yo no la conozco y ya me siento invadida por Rosalinda, pero vamos a conocer a Rosalinda. A lo mejor tiene sus motivos, ¿no? Para actuar de esta forma y nosotros estamos como malinterpretando. Vamos a verla, Chimino. Claudia se deja manipular por su pareja y no se da cuenta de lo que está pasando en su casa. Yo podré ser lo que quieran, pero no voy a permitir que un hombre se pase de listo y más aún con la gente que yo quiero. Amiga, date cuenta. Buenas tardes, Rosalinda. Rosalinda, ¿cómo estás? Pues molesta. ¿Por? Creo que algo triste. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque mi amiga no se da cuenta. O sea, en realidad no se da cuenta de la situación que está pasando. Ella dice que yo me meto en la vida de sus hijas cuando ha nacido así. No, no, Rosalinda. ¿Quién le da permisos a Fernanda? Sí, Fernanda. De ingerir bebidas alcohólicas. No es que le dé permiso, Rosalinda. Simple y sencillamente la niña una ocasión se acercó a mí y me dijo que si yo la acompañaba a tomarse una cerveza. ¿Y tú le dijiste? Que sí. Mal hecho, ¿no? Sí, sí, lo reconozco. Reconozco que tuve el error de haberle dicho que sí. Ah, qué bueno. Pero creo que la niña se acercó a mí porque me tiene la confianza necesaria y suficiente. Sí, pero en este caso, como tía o como amiga o como lo que seas de Claudia, tu amiga, le dices, oye, mi vida, yo te amo con toda mi alma. Te quiero como si fueras parte de mi familia. Pero quien debe de darte ese tipo de permisos y quien tiene que escuchar ese tipo de cosas es tu mamá, no yo. Pero si ya no está todo el día, Rocío. Ahora, legalmente estás haciendo algo indebido y te lo tiene que decir Mario. O sea, aquí le corresponde a la madre, ¿cierto? Sí, aquí hay dos problemas. Primero, la venta de la bebida alcohólica, quien se la dio, e inducir al alcoholismo también es un delito. Entonces, aunque esté normalizado, sí es un delito y no es un permiso. Claro que se cometió una falta a la ley y no es ningún permiso. Ahora, todo lo que suceda a los menores de edad siguen siendo responsabilidad de la madre, no de una amiga ni del tío que dio un permiso. Si ella llega a tener una intoxicación, congestión alcohólica, si es que va caminando y la atropellan, la responsabilidad es mamá, no de quien dio el permiso. Así es. Ahora, fíjate en la bronca en la que puedes meter a Claudia. Y fíjate, Claudia, lo importante que es que ya tienes que poner límites porque, fuera lo que fuera, aunque se haga a tus espaldas y tú llegues ante la autoridad y digas, pues es que yo no otorgué el permiso, no importa, tú eres la responsable y tú eres la mamá. Entonces, si tú no estuviste a cargo de tu hija y si tú sigues peleando de que tú no estuviste, te la pueden retirar, te la pueden quitar. ¿Ves? ¿Ves que te digo que no es correcto que le hagas tomar alcohol? Nada más tomó una cerveza, fue una cerveza lo único que tomó. Oye, ¿y qué hay de la marihuana que fuma después de la pausa comercial? ¿Después de este consejo? Porque bien que lo sabes. ¿Y por qué no le has dicho a Claudia que tu sobrina o que Fernanda fuma marihuana, digiere alcohol y ya anda con actitudes bastante groseras y bastante altaneras, pues no solamente con la mamá, sino en la escuela. Sé que también le dijiste en algún momento que sufrió bullying en la escuela, pues no te dejes, defiéndete. Y fue y se atupió a una chava y pues oye, al rato yo no quiero ni saber dónde puede parar esta jovencita. Y pues como que no le gustó a Rosalinda como le hablé, pero pues no estamos aquí. ¿Permitirías que tu mejor amiga pase todo el día en tu casa invadiendo la intimidad de tu familia? No. No, pues porque, bueno, primero pues no dejaría que estuviera ahí. Para nada. O sea, ella tiene su casa y yo tengo la mía. O sea, la amistad no se debe de mezclar con la relación familiar. No. ¿Por qué? Este, porque sí se puede como violar la confianza. No. ¿Por qué? No, porque es cosa de familia y uno tiene que atender la casa. No, no, no. Depende cuál sea la situación. Ay, Dios, pues depende cuál sea la situación. Le diré, mi amiga, destruye mi familia. Eso es lo que piensa Claudia de ti, Rosalinda, que estás como que haciendo demasiado ruido. Y quizá queriendo tú hacer un bien, le estás causando muchos problemas. No solamente con sus hijas, con una en especial, que es Fernanda, sino también con su pareja, con Eduardo. ¿Qué hay de cierto que de repente tú te metes al baño sin golpear la puerta, sin avisar? Solamente fue una ocasión, Rocío. Bueno, dice el que varias. Yo estaba justamente haciéndoles de comer a las niñas y en ese momento yo no me di cuenta que él estaba en la casa. Porque se supone que él trabaja 24 por 24. Entonces yo estaba haciendo de comer, quiero entrar al baño y no me percaté que el señor estaba en el baño. Entonces pues fue así como que molesto, tanto para él como para mí. Y pues sí, yo se lo comenté a mi amiga y le dije, ¿sabes qué, Claudia? Pasó esto, yo entré al baño y sin querer vi a tu marido, pero inmediatamente me salí. ¿Pero que te lo has insinuado? Claro que no. Él dice eso. No, Rocío. ¿Qué hay de la marihuana? Yo no sabía hasta ahorita que tú me lo estás comentando. La verdad. ¿Realmente no sabías? En serio, te lo juro, yo no sabía que mi sobrina, bueno, la considero mi sobrina porque así me dicen. Yo no sabía que ella estaba consumiendo marihuana hasta ahorita que tú me lo estás comentando. Mi único error, y te lo digo de frente porque soy mamá, mi único error ha sido permitirle que se tomara la cerveza. Ese es mi único error que yo cometí de ella. Y darle tips para que sea agresiva. Rocío, pero es que la agredían en la escuela. ¿Y? La agredían en la escuela. A ver, a ver. O sea, cuando sea en la escuela... Rosalinda, a todos, yo no conozco, no sé, a lo mejor estoy mal, ¿hay alguien aquí a quien no le hayan hecho bullying en algún momento de su vida en la escuela? Nadie levantó la mano. Nadie. ¿Y cómo nos defendíamos? Como podíamos, pero normalmente no lo hacíamos a trancasos, ¿no? Ahora, como tía, vamos a suponer que la niña sea rebelde, agresiva o lo que sea. Si sabes que le va a entrar a los trancasos, ¿cómo es que le dices que se agarre con alguien? Y la vez que fui yo a la escuela... ¿Qué tal que si le daban un mal golpe? O ella da un mal golpe. Bueno, es que desgraciadamente yo le... Pues más bien le he dado como que consejos de la vida que yo he vivido, ¿no? O sea... O sea, ¿tú te agarrabas a golpes en la escuela? Sí. ¿Qué tal? ¿Era agresiva, Claudia? Sí. ¿Por eso no la quería tu mamá? De hecho, sí. Porque yo sé que tu mamá no quería ni que estuviera cerca. Sé que hubo un accidente por ahí cuando tú fuiste adolescente. Sí. Que a los 19 años, ¿no? Te caíste de un segundo piso. Sí. O sea, Rosalina no se sabe dejar, es entrona, es medio agresiva, pero tampoco se le puede responsabilizar de todo lo que te pase a ti. O sea, digo, también ahí, ¿no? ¿Cada quién? Ahora. Las dos estábamos muy chicas, muy inconscientes. Pues no muy chicas, no. ¿19? Pero no confundimos la libertad con el libertinaje. Eso puede ser hasta los 40, o sea, eso no es exclusivo de la edad. Así es, incluso a veces, ante ciertas circunstancias como el alcohol, incluso personas ya adultas, si hablo de un adulto tardío, puede cometer acciones como un adolescente. Así es. En donde no se puede distinguir muchas veces entre lo bueno y lo malo. Claro. Justo esos son uno de los efectos del alcohol. Así es. Y bueno, el alcohol combinado con sustancias, como ciertas gotas, yo no voy a dar muchas ideas porque conozco datos así como muy específicos, inclusive el nombre de los medicamentos o de las gotas que pueden ponerles al alcohol, te pueden dejar ciego, te pueden causar ceguera y muerte. Así que aguas, chavos, tengan mucho cuidado y chequen lo que están bebiendo, ¿no? Porque también el alcohol mezclado con cualquier sustancia puede ser nocivo y lo sabemos, o sea, que no, hay que tener, hay que tener mucho cuidado. No tuvimos consecuencias de eso porque nos dejamos de ver. ¿Dos años? Mi mamá nos alejó de ella dos años. Cuando yo volví a regresar a la casa de mi abuela fue cuando nos volvimos a ver. Se reencuentran. Nos encontramos. Y desde entonces inseparables. Sí. Y qué padre, pero el punto aquí, Rosalinda, es que yo creo que tú, te lo digo con todas las letras como lo pienso, te estás pasando. O sea, quizá amas tanto que estás pasándote ciertos límites que debes respetar. La línea es muy delgada. Y aunque sea tu mejor amiga y aunque sea tu hermana, pues yo creo que eso no te da derecho a estarte metiendo en la educación de sus hijas, ¿no? Y además, que te cae de la patada el marido, o sea, su novio, ¿no? No me cae. O sea, literal es una persona que no me cae. Ah, ¿no te cae? Y en el aspecto de que... No te cae bien. No te cae bien. No me cae bien. Por eso, ¿te cae de la patada? Sí. Ajá. Y se lo he dicho. O sea, yo he sido franca con ella y se lo he dicho. Y no, es que... ¿Por qué no son celos? Es que no son celos, Rocío. O sea, literal es proteger a mis... No, es que... Es que él dice... Es proteger a mis sobrinas. Ella dice que él me ha cambiado mucho. O sea, que por estar con esa relación, él me ha cambiado mucho, que ya no salgo a cualquier lado si no es con él. No, sigue siendo la misma tonta de siempre. Así te lo voy a decir ya con esas palabras. Discúlpame, pero yo creo que ya, entonces... O sea, ¿tu amiga es tonta? Quieren que digamos la verdad, pues vamos a decir la verdad. Entonces, ella es una tonta. Se deja manipular. No me dejo manipular. O sea, estoy muy viendo caer en los mismos pasos de con el papá de sus hijas. Claro que no. O sea... O sea, no me dejo manipular. La manipula, la mangonea, le grita, la insulta. O sea, simplemente de que si tienes pareja le das un respeto. ¿Tú crees que sí esa persona va a respetar a sus hijas? Si hay que la tratama. Si dices que las cosas están como están, no, pero yo no tenía tanta información. A ver, vamos a hacer una cosa para ver quién tiene la razón aquí. Vamos a pasar a Eduardo Producción. Adelante. A mí me está costando el lugar en donde vivo y la familia que quiero. No puede ser que ni en mi casa pueda estar tranquilo. Rosalinda es una metiche que no se respeta ni a ella misma. Es un pésimo ejemplo para las hijas de mi pareja. ¿De la casa? ¿Eso le da derecho? No, no le da derecho. Pero yo le dije que no te iba a correr en la casa. O sea, sigue siendo igual, sigue siendo igual. O sea, te manipula, te humilla. No, no me manipula. Te dice cosas, te chingada. Yo casi que saco las palomitas, aquí me pongo enfrente a verlas, porque hay información que yo no tengo y que la tengo que preguntar. A ver, Eduardo, ¿qué hay de cierto de lo que está diciendo Rosalinda? O sea, tú manipulas, ofendes y tratas como de ejercer cierta presión y cierto dominio en Claudia y en sus hijas. Déjame ir a una pausa comercial rapidísima. Trata temblando, Eduardo. Yo no sé si de coraje, de desesperación, de impotencia o de nervios, puede ser. A lo mejor todo lo que está diciendo Rosalinda es verdad y a lo mejor está tratando como de cubrir las apariencias. No lo sé. Lo descubrimos después de la pausa comercial, ¿le parece? Mientras tanto, los leo. Aquí está, código QR, no se vayan. ¿Qué harías si tu mejor amiga influye negativamente en tu hija menor de edad? Muy mal. O sea, no la dejaría para nada. La educación de los hijos es de los padres, no de los amigos. Sino al contrario, tienes que ver qué clase de amiga tienes, porque aunque le digas que tengas mucha confianza, no es posible. O sea, la amiga es la amiga, no es la mamá. Pues la enfrento y le digo que por qué se mete con mi hija, ¿no? Obviamente, pues sí, apartaría como a esa amiga de mi familia. O sea, mi prioridad sería mi hija o mis hijos. El tema de esta tarde es, mi amiga está destruyendo a mi familia. Y bueno, qué interesantes los sondeos, porque yo creo que ya yéndonos un poquito más allá, Mario, no solamente una amiga no debe intervenir ni interferir en la educación de nuestros hijos. Ni siquiera nuestra hermana puede hacerlo, ¿no? O sea, no hay ningún derecho legal. No, realmente aquí los papás son los únicos tutores de los menores de edad. Cuando alguien más, digamos, puede haber un curso o se le puede solicitar algo o que sea consensuado a través de una institución pública o privada que tenga una certificación o bien que sea única ocasión. Pero aquí, si una persona externa está educando a los menores de edad, toda la responsabilidad de algo que hagan va a ser de los padres directamente. Ahora, Fernando, ¿tú tienes hijos? No. ¿Nada? ¿Ninguno? No. ¿Y cómo ves a las hijas de Claudia? Porque sé que hasta se te hizo atractivo el hecho de que él, perdón, Eduardo, de que ella, de que Claudia tuviera hijas, o sea, tenga hijas. Que dijiste, ve, nunca hubiera considerado involucrarme con alguien que tenga hijos, pero está bien, se me hace que es una buena oportunidad para formar una familia. Es lo que yo he querido, pero aquí esta persona no... ¿Qué persona? Rosalinda. Ah, porque tiene un nombre, ¿no? Esta Rosalinda. Me llamo Rosalinda. No empiecen, por favor. Se me insinúa, no me deja descansar. Rosalinda, ¿estás escuchando? Dijo, se me insinúa. No me deja descansar cuando estoy durmiendo con el radio. O sea, ¿cómo te me voy a insinuar? Una, no eres mi tipo. Dos, me caes mal. Y tres, no soporto verte cerca de mi amiga. ¿Tú crees que te me voy a insinuar? Tú no tienes que hacer ya nada en la casa. ¿Cuidar a mis sobrinas? Cuidar a mis sobrinas de ti. A ver, Eduardo. Cuidar a mis sobrinas de ti. Es verdad que te he visto desnudo varias veces. Claro que no. Dice que solamente una vez y que por accidente. Y la que yo supe por ella. ¿Cómo ha sido? He estado apoyándome y tenete o abre. Bueno, y si según yo te he visto varias veces desnudo, ¿por qué no le has dicho a mi amiga? ¿Por qué no le has dicho? ¿Por qué no le has dicho? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la confianza? Que te tiene en ti herida más arrimada. Claro que no. Yo la respeto porque es tu amiga desde chiquita. No digas eso. Pero ya te pasaste, ¿no? O sea, si en serio yo te faltaba el respeto, tú ya le hubieras dicho a tu pareja, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, pasa esta situación, así, así. No, al contrario, te has quedado callado. Si según yo, te me le insinúo, ¿no? O te he visto varias veces desnudo. Ya le hubieras dicho. No te vas mal. Te digo que esta persona no es la que te conviene, ¿no? No, ves. Estás sufriendo todo. Se llevó a ir a tu hija. Se llevó a ir a tu hija. Es que en lugar de que ustedes hablen... La niña no llegó tomada ayer. A ver, Eduardo, no te conjuntas. Estamos hablando, vamos paso por paso. El tema de la hija y de ingerir bebidas alcohólicas, ya lo vimos. Ahorita vamos a hacer pasar a Fernanda, quien también trae otra información, etcétera, etcétera. Pero tú dijiste que, a mí, el equipo de producción, que Rosa Linda se te ha insinuado. Sí. Que inclusive te ha espiado en la recámara. Sí. Que se ha metido al baño cuando estás tú vaciándote, cuando te estás bañando, etcétera, etcétera. Y Rosa Linda dice que no. No piensas, no, es que no es que crea. Es que ya no lo ve. Es que él no me había dicho nada de eso. Lo único que me pide es de que tú ya no estés. ¿Pero tú se lo has platicado a Claudia? Sí, le he dicho, pero no me hace caso. A ver, Claudia, no que no te había dicho nada. Me había comentado de la vez que entró al baño. Una vez. Una vez. ¿Pero qué hay de cuando está viendo la tele en el cuarto que entra Rosa Linda? De esa no la sabía. O sea, hay cosas que ni siquiera me han dicho. Y ni siquiera te vas a interesar si siguen hablando ustedes mientras el señor está diciendo las cosas aquí también. Yo te quiero, pero o es ella o soy yo. No, tampoco me pongas así. Tampoco te puedes poner en ese plan. Tampoco te puedes poner en ese plan. O sea, ella la quiero como mi amiga que siempre ha sido. Rosa Linda, si tú lo has dicho, ¿por qué no lo va a decir él? Digo, no debería decirlo ninguno de los dos. Es la verdad. Porque al final del día estarían manipulando a Claudia. Imagínate, o es él o soy yo. Por eso yo pensé, Rosa Linda, y te lo digo con todas las letras. Yo la quiero. Que tú tenías intenciones amorosas con Claudia. No, la quiero muchísimo. Ah, bueno, y entonces, ¿qué hay de lo que le dijiste a mi investigador de que no tienes preferencias sexuales hacia las mujeres, que no eres lesbiana, que eres heterosexual, pero que no tendrías problemas en hacer un trío después de la pausa comercial? Porque digo, las cosas como son y hay que sacar las cosas como son para poder aclarar ciertas cosas, ¿no? ¿Es válido pedirle a una pareja que su mejor amigo no viva con ustedes porque no aporta dinero a la casa? Claro. Bueno, en primera, pues, obviamente, un tercero en una familia, pues, no. O sea, no trae como nada bueno. No, pues, sí. Porque, ¿cómo lo vamos a mantener? Sí, muy válida. Pues, porque no hay que mantener a gente sin hacer nada. A mí, en lo particular, no me gustaría ninguna amiga meterla a mi casa porque, pues, cada quien tiene su casa y si no va a aportar nada, peor tantito. Imagínese, este de otro gasto para mi bolsillo. Un importante sondeo acerca de cómo de pronto algunas personas queriendo hacer el bien resultan ser un problema y hasta una causa de disolución de una unión, como en el caso de Claudia y Eduardo, quienes llevan unos meses apenas de estar viviendo juntos, pero, pues, ya tienen grandes problemas porque Rosalinda está, dicen, metida 24 horas en la casa. Sacate hasta que te quedas a dormir, desayuno, comida, cena y, bueno, lo de la bronca de los niños y que quién sabe qué y que si les enseñas, que les das malos ejemplos, etcétera. Pero yo me fui a la pausa comercial preguntándote acerca de la bisexualidad, que no tiene absolutamente nada de malo. Digo, estamos en pleno siglo XXI. Cualquier cantidad de relaciones sexuales se pueden dar y ya se han, este, incluso tipificado con diferentes géneros, ¿cierto? Y son respetables todas, cada quien. Pero, ¿qué hay de cierto? Pues sí, o sea, sí soy de esa mente abierta. Sí lo podría hacer, te puedo decir que sí lo podría hacer. ¿Te consideras bisexual? No. No, pero, pues sí, o sea, si ahí cabe la posibilidad y se puede experimentar cosas nuevas, pues adelante. O sea, uno sí lo puede hacer, ¿no? Como tú lo acabas de comentar, o sea, ya estamos como que en un país más abierto y pues con cosas que tienes que ir viviendo día a día. ¿Eso nunca lo has vivido? Nunca lo he vivido. ¿Lo has considerado, pero no lo has vivido? Lo he considerado, pero no lo he vivido. ¿Lo has considerado con Claudia? Yo tengo que preguntártelo, muñeca. ¿Tú sonreíste y Claudia puso cara como de...? Es que lo llegamos a considerar de adolescentes. ¿Los dos? Sí. Sí, Claudia, pero no... Yo creo que ahorita ya como que ella con sus hijas y su pareja, pues no, pero... Ajá, pero en algún momento lo llegaron a intentar o a considerar solamente. O sea, fue plática. Lo llegamos a pensar. Ajá. Fue así como de que si a alguien nos gusta, así como que le entramos las dos, pero... Pero nunca entre ustedes dos. No. Jamás. No. ¿No es para avergonzarse o sí, Claudia? No, no sería avergonzarme. Si me gustara a ella, pues lo diría abiertamente. ¿Sabes qué? ¿Para qué busco a otra persona cuando yo le puedo decir a ella? ¿Sabes qué? Mejor vamos a vivir juntas. Pero no me gustan las mujeres. No. Entonces, no va por ahí. O sea, yo la quiero mucho como las amigas que hemos sido, las amigas que somos, simplemente de que ahorita a ella no le parece mi relación con Eduardo porque dice que se parece mucho a la relación que yo llevaba con el papá de mis hijas. ¿Qué es lo que a mí me hace mucho ruido? Y por eso es que a lo mejor en casa se estarían preguntando, ¿por qué Rocío está tan insistente acerca de este tema de la bisexualidad y de Rosalinda, que sí tiene algún interés con Claudia? Porque pudiera estar ahí la respuesta de muchos de los comportamientos y actitudes por parte de Rosalinda, que quizá Rosalinda, no lo sé, es algo que tú sabes y que se respeta. O sea, a lo mejor ni siquiera lo has analizado. A lo mejor los celos que sientes es porque no solamente porque Claudia pueda tener una pareja, sino porque a lo mejor estás enamorada de ella y no lo quieres o decir o tienes miedo de que te rechace o yo qué sé, porque en vida de que tenga pareja no creo que sea. Tú tienes tus hijos, ¿cierto? Sí. ¿Y entonces? Es que siempre ha sido como que mi... es mayor que yo porque es unos años más grande que yo, Claudia. Ella tiene 35, yo tengo 32. Pero literal fue como la hermanita que nunca tuve Rosalinda, o sea, como de esas hermanas que tratas de proteger y como que no quieres que les pase nada y como que ves que tropiezan una vez, ves que tropiezan dos veces, tú caes en un tropiezo y no quieres que esa persona lo vuelva a repetir. O sea, ¿la quieres salvar? La quiero salvar y rescatar que no vuelva a pasar lo mismo que pasé con el papá de sus hijos. ¿Y dónde te quedas? Con una relación muy tóxica. O sea, ¿dónde quedas tú? Porque para salvar a alguien... Yo la verdad no sé qué opinas tú como especialista, Agualberto, pero yo no soy salvadora de nadie. Exacto, has dado en el punto clave. Antes de salvar la vida de tus amigos, de tus hermanos, de tus padres... Rescatar, como dice, ¿no? Tienes que estar a salvo porque eso va a hablar de una salud emocional, una salud mental en donde te va a permitir ayudar, pero no puedes ayudar a alguien si tu vida no la tienes resueltas. Claramente se ven muchas carencias y quizá eso es lo que te está orillando a ser tan entrometida en la vida de una pareja que aquí ambos han dicho que preferirían estar juntos. Claro. Pero, por ejemplo, Claudia tiene miedo. Sí quiero aclararte algo, Claudia. El miedo es una emoción básica. ¿Miedo a qué detectas? Ella dice que tiene miedo, pero tiene como un miedo a que la amiga se sienta, que la amiga vaya a ser lastimada porque tú pongas un límite. Recuerda que el miedo como emoción básica te va a ayudar a mantenerte a salvo del peligro. El miedo sirve para huir o para defenderte. En peligro está tu familia, están tus hijas y si es momento entonces en que tomes cierta distancia para alejarte, repito, del peligro. Un peligro que si tú no tomas acción ahora, quizá más adelante va a tener consecuencias más graves. Ahora, yo creo que es una distancia sana. No quiere decir que se dejen de hablar, sino simplemente que ya se establezcan límites claros tomando en cuenta que, Claudia, tú ya no estás soltera. Tú ya tienes una pareja que supongo que te interesa conservar y además tienes hijas que también tienen que ser educadas y formadas por ti, ¿correcto? Sí. A propósito de hijas, antes de que sigamos platicando, vamos a pasar a Fernanda. Producción, la menor. Yo no le importa, mamá, le da igual lo que me pase. Dice ser una buena mamá, pero se le olvidó que existo. Mi tía Rosalinda es la única que me escucha y me ha enseñado a no dejarme de nadie. Mañanitas para cumpleaños. Voy a fiar a verlo. Entonces, ¿no decretas tú cada cumpleaños, cada nuevo ciclo de vida, es una nueva oportunidad para reinventarte, para como que ir por la siguiente meta del año? ¿No? ¿No sueles hacerlo? No. ¿No? ¿O estás como que muy apachurrada? Muy apachurrada. ¿Sí? ¿Con muchas broncas? Sí. ¿Qué onda con la marihuana? No, es que, pues, la verdad yo no fumé. No te debes avergonzar, ¿eh? Conmigo puedes hablar de todo, pero si me interesa saber si la consumes o no la consumes. No, no la consumo. ¿Y dice tu hermana que te encontró algo por ahí? No sé de qué habla, la verdad, mi hermana... ¿Pastillas anticonceptivas y marihuana? Eh, las pastillas, me las dio a guardar mi tía Rosa. ¿No son tuyas? No. ¿Y esto qué fue? Eh... ¿Te incomodé? Sí, la verdad, sí, porque no sé qué hacía mi hermana dentro de mi cuarto. No, ¿te incomodé yo a ti? Pues, sí. Un poquito, con la pregunta. Sí. ¿Por qué me metí en lo que no debía? Eh, de las pastillas. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Es que las pastillas no son mías, la verdad. Si fueran tuyas, ¿me lo dirías? Sí. ¿Sí? ¿Y si fueran tuyas, quieres que te diga algo? Porque si ya eres una jovencita que tiene cierta actividad sexual, yo creo que habla bien de tu conciencia de prevenir una responsabilidad mayor, estando tan pequeña. Teniendo toda una vida por delante. Yo, la verdad, no estoy aquí para juzgar absolutamente a nadie. Pero creo yo también, y si me lo permites decirte, Fer, es que tienes una mamá, ¿verdad? Y tienes una mamá con la que puedes y debes hablar abiertamente de todos los temas. Sí, Rocío, pero desde... ¿Te atreverías? Sí, pero desde que llegó ya para este Eduardo a la casa, mi mamá ha cambiado demasiado. ¿Desde hace seis meses? Sí. O sea, de seis meses para acá, ¿cómo que tú te sientes que no vives en tu casa? Sí. ¿O cómo te sientes en tu casa? Sí. ¿Me lo platicas después de la pausa comercial? Sí. Se quedó así con las pastillas anticonceptivas. Pues de que estuviéramos hablando de qué, ¿no? Estás más que sabido y más que entendido los medios y métodos de prevención que se tienen tanto mujeres como hombres, digo, los hombres los condones, las mujeres pastillas anticonceptivas, a veces u otro medio de anticoncepción. Voy a la pausa comercial y regreso para conocer más acerca de esta historia y conocer también a la hermana de Fer. Abigail, no se vaya y los leo. ¿Qué piensa usted acerca del tema? ¿Vivirás en casa de tu mejor amiga sin aportar dinero? No. ¿Por qué? Porque siempre hay que aportar a donde uno viva. No. No, porque se estorbaría, ¿no? Una persona que no aporta dinero, mano de obra, así, pues no. Estorba en cualquier lado. No, tampoco. Yo buscaría mi lugar propio, no en casa de nadie. Tampoco. Pues igual estuviera invadiendo como su espacio, su privacidad de ella. Y obviamente, pues sí, como vivir nada más ahí como, pues como dicen, como arrimada, pues no, tampoco está padre. Mi amiga está destruyendo mi familia. Es lo que piensa Claudia acerca de toda esta situación que se está viviendo a raíz de la presencia de Rosalinda en su casa. Y no hablo de la presencia eventual de Rosalinda, sino constante. Es decir, que desayune, come, cena, duerma en la casa. Y esto ya se ha grabado, puesto que ya Claudia tiene una relación con Eduardo. Y además, pues como que Rosalinda la quiere hacer de mamá de Fer. Y no es tu mamá. No. Se está tomando como más atribuciones de la que le corresponde. No, Rocío, porque ahora en día, pues, es la que más me escucha. ¿La que más o la única? La única que me escucha. ¿Tu hermana cómo anda tu relación con ella, con la amiga ella? Pues, la verdad, yo pienso que me tiene envidia. ¿Por qué? O sea, que te debo de agradecer. Porque no tiene una vida sociable a ella. Se pasa encerrada. ¿Tiene más vida sociable, tú crees? Sí. Ajá, que ella. Pero tú... ¿Bebes? No paso de una cerveza porque, la verdad, mi tía Rosa es la que no me permite tomar algo más que a cerveza. Pero, ¿sabes que tomando cerveza estás haciendo algo ilegal a tu edad? No. Y quien te la está facilitando también. ¿Cuándo fue que probaste el alcohol por primera vez? ¿A qué edad tenías? Pues, no fue hace mucho. Fue cuando, antes de mi cumpleaños, que tenía a ti hace años. Fue cuando me sentía como que soya porque mi mamá casi ya no estaba en casa. ¿Dónde estabas? ¿O con quién estabas? Pues, yo estaba en la casa. ¿Con quién? Con mi hermana, pero mi hermana estaba encerrada en su cuarto y mi tía Rosa estaba ahí. Entonces, yo fui a que me quise acercar a ella y decirle que si se iba a ir a tomar una cerveza conmigo porque yo ya quería probar esas bebidas alcohólicas. ¿Y te dijo que sí? Sí. ¿Y no consideraste hablarlo con tu mami? Aunque sea por mensajito. Oye, ma, ¿a qué hora llegas? ¿Necesito hablarte de algo que quiero hacer contigo? Es que se ya pasa casi todas las 24. Cuando Eduardo sale de tía abajo, mi mamá se ya pasa con él. No nos pone atención y la verdad, Santi anda atendiendo a Eduardo como si no existiera. O sea, ¿ustedes nunca tienen tiempo a solas con su mamá? No. No. Jamás. ¿Tú hablas de sexo con tu mamá? No, entre ellas no hemos hablado casi nada. Solamente con ellas son puras discusiones. ¿Con quién hablas de esos temas? Con mi tía Rosa. ¡Guau! Es que no les pone atención. No es que no les ponga atención. Tengo que trabajar. Eso es a lo que me refiero. O hago una cosa o hago la otra. O sea, le dedica todo su tiempo a este señor. Oye, Rosalinda, Rosalinda, pero a ver, fíjate nada más. Yo no creo que seas una mala amiga, pero sí creo que estás haciendo las cosas equivocadamente. Checa. Si eres una buena amiga para tu amiga de la infancia, para Claudia, y si tienes esa comunicación con su hija, porque sé que con Abigail no es así. No. Sé que solamente es con Fernanda. Abigail es un poquito más cerrada. Es más tranquila. Es más tranquila, más neutro. Es así como de que no me meto, pero cuando tengo que... Ella sí se acerca, trata de acercarse un poquito más a su mamá. Por eso. Pero si tú sabes que hay una que no se acerca a tu amiga, pues yo creo que ahí es ingeniártelas y decir, a ver, café, las tres. Y empezar a hablar. Y tú que tienes la facilidad de empezar a sacar la información a Fernanda para acercarla a su mamá. Crear este vínculo importante, ¿no, Alberto? Porque digo, antes de ir a la pausa comercial, a lo mejor más de tres se cayeron de la silla o voltearon a ver así como diciendo, ¿cómo? Hablando de métodos anticonceptivos, claro. Tenemos que hacerlo porque además de que tiene 14 años, si acaso llegara ya a tener actividad o vida sexual, pues es importante que estos jovencitos como padres los llevemos primero al ginecólogo, en este caso las mamás, los llevemos al ginecólogo para que les puedan recetar la anticoncepción indicada para su edad, para su complexión, para su tipo hormonal también, ¿no? Y además, ojo, hablar no solamente de anticonceptivos, sino de enfermedades de transmisión sexual que son las más importantes y graves. ¿Por qué me ha tocado ese tema con ella? Porque siento que todavía está muy chica. ¿Tú crees que está muy chica, Alberto? No, creo que hay un momento a partir de la adolescencia en que los papás estamos obligados a platicar con los hijos porque si no ellos se van a acercar a las personas que quizá no sean las correctas. Y hoy aquí en el programa hemos podido ver que ella se acerca a quien hace llamar a su tía o su amiga Rosalinda en donde no le está dando la información de manera adecuada. Porque bien lo dijo Rocío, yo creo que la intención de mejorar la comunicación con tu hija ha sido buena, sin embargo, no lo está haciendo de una forma correcta porque hoy te das cuenta como mamá que no estás enterada de muchas cosas de tu hija. Ella es una persona muy joven, debería incluso esperar un poco más de tiempo para recurrir incluso a la cerveza. Porque sí quiero decirte algo importante, Fernanda, todas las conductas adictivas comienzan con una, una cerveza, un cigarro, una probadita. Entonces te sugeriría que tomaras esto con más cautela. Así es. Ahora, ¿qué piensa Abigail? ¿Cuál es la comunicación que tiene con su hermana, con su mamá o con su tía? Inclusive, ¿qué piensa de su relación con la pareja de su mamá, con Eduardo? ¿Vamos a pasar la producción? Ay, hermanita, vas por mal camino, no sabes ni lo que quieres. Ya deja de llamar la atención, vas a terminar mal. Ya sabemos que tú estás haciendo cosas malas y hoy mi mamá se va a enterar. Bueno, Abigail dice que estudia el bachillerato, ¿cierto? ¿Y cómo te llevas con tu hermana? Más o menos. ¿Por? Porque yo... ¿Por qué son hermanas? Ah, sí, también, ¿por qué son hermanas? Porque las hermanas discuten y demás, pero la amas. Sí, la quiero mucho. Y además son mujercitas las dos. Sí, y no me gustaría que nada le pasara. Y entonces, ¿por qué no has hablado con ella y por qué no tú la has acercado a tu mamá como tú te acercas con tu mami? Ahora, déjame ir a una recomendación y ahorita me contestas, porque además quiero preguntarte también, ¿qué opinas de tu tía Rosalinda? ¿La ves como tía o la ves como una intrusa en tu familia? Déjame ir a la recomendación y ahorita regreso para saber... ¿Fiesta a las hijas de tu mejor amiga siendo menores de edad? No, los menores de edad siempre tienen que ser, este... ¿Cómo se dice? Ah, por los papás. Siempre tienen que ir los papás. No hijos de nadie, porque si no es una responsabilidad muy grande. ¿Qué tal si les pasa algo? Imagínense, nos meten a la cárcel. De una manera irresponsable de mi parte, o sea, sacar a unas niñas que son menores de edad y obviamente, pues no... No les daría como un mal consejo ni un mal ejemplo. No, porque no está bien, a menos de que iría a su mamá o le pediría consentimiento a su mamá. Sí, hay que pedirle consentimiento a la mamá para todo, ¿no? Sí. ¿Tú sí lo haces? Sí, eso es así. Ahí sí. Sí. ¿En serio? ¿No te brincas las trancas de repente? No, no me gusta romper las reglas. ¿Y ni le contestas? A veces, depende. ¿Depende de lo más? Ajá. Si estoy enojada, si le contesto, si no, no. ¿Y con la hermana, cómo nos llevamos? Pues siempre como las peleas de todos los hermanos, de que por qué se pone mi ropa y todo eso. Ah, bueno, por eso es normal. Sí. Mejor pónganse de acuerdo y hasta crece el vestuario porque ahí tienen doble, ¿no? También, ¿verdad? Claro, hay que ponerse, hay que ser inteligente y ponerse de acuerdo. Oye, ¿qué onda con lo que te encontraste de tu hermana, Fer? Me encontré en Marihuana. ¿En dónde? En su cajón. ¿Y tú qué haces en mi cajón? Yo entré a tu cuarto, abrí tu cajón porque estaba buscando una playera que tú agarras, es que es mía. Por eso, no por otra cosa. ¿Y cómo sabes que yo ya agarré? Porque la única que se pone mi ropa eres tú. Ay, sí, porque ni te ya pones. Pero yo me la acuerdo de vez en cuando. Pero la cosa es que yo no sé si encontraste la playera, pero si encontraste otra cosita por ahí. Tienes que darnos una explicación de esa, Fernanda. Anticonceptiva. Fernanda. Dice que no son de ella. Tienes que darnos una explicación de esa marihuana. Entonces, ¿de quién son? Estaban en su cajón. ¿De quién son, Fer? Las pastillas son de... Y la marihuana. ¿Y por qué no la tienes tú? Bueno, es que esa también es otra larga historia que platicar, Rocío. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que yo no puedo tener en el cuarto donde vivo ahorita. Porque es de la persona con la que yo andaba, pero ya no ando. ¿Tú vives sola? No vivo sola. ¿Con quién vives? Con Pedro. ¿Pedro es tu nueva pareja? Pedro era mi novio. Bueno, mi nueva pareja. Ajá. Pero nos dejamos igual por motivos de celos. No entiendo. A ver, espera, 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 espera. ¿Tú con quién vives? Ahorita, ¿con quién vives? O sea, en el cuarto que tú rentas o donde tú... Yo sola. ¿Solita? Sí, pero es compartido con Pedro. Si estás checando lo que me estás diciendo, ¿te hace sentido? Que una mujer de 32 años que consume pastillas anticonceptivas, lo cual es bastante normal, perdón, porque si no quieres tener hijos, pues tienes que buscar el método para no tenerlos. No tenga las pastillas con ella y se las dé a Fernanda. ¿Cómo, pa' qué? Para que me las guardara. Aparte es menor de edad, perdón. Para que me las guardara. ¿Y tú crees que ella me chupó el dedo? ¿Cuál quieres que me chupe? ¿Cuál quieres que me chupe? Ninguno. Soy mamá. Y ya estamos grandecitas, ¿no? Sí, Rosa. ¿Por qué la estás tapando? ¿También la marihuana es tuya? No. No, esa sí nos tiene que dar una explicación, porque yo no sabía que se drogaba hasta ahorita que tú no lo comentaste. Eso sí, yo como te comenté, tuve el error de haberle permitido que se tomara una cerveza, sí. ¿Tú le recomendaste las pastillas anticonceptivas también? No se las recomendé. ¿Entonces? Pero yo le dije que si en algún momento tenía relaciones, ella tenía que protegerse. Y se las diste. O sea, en lugar de que dijera, se las diste. Claudia, qué bueno que... Sí, a ver. Pero es que ella nunca ha tenido la cabeza de decir que sí. Claudia, es que, a ver, fíjate cómo lo estoy viendo yo. El punto no es que se las haya dado, el punto es que no te hayan avisado, porque si no, entonces, si tu hija ya tiene relaciones sexuales, no es para que se te salgan los ojos de la cara. No, es que si quiere... O sea, es algo que debería de hablar. La niña no ha tenido relaciones. ¿Cómo sabes? Solamente se comentó. Porque siempre me la paso con ella, Rocío. ¿Y entonces para qué te las tomas? Fer. Yo no se las he tomado. Digo, perdón por meterme en lo que sí me importa, y te voy a decir por qué sí me importa. Porque tu edad no es como para que estés tomando cualquier cosa. Tiene tu mamá que llevarte a un médico. O sea, todo tiene que ser bajo control. No es que tengas que ir a la farmacia. Me da unas pastillas de... Si no son... Y lo voy a decir, no son Halls. No, no son unas pastillas de menta para refrescarte el aliento, sentirte mejor. O sea, son unas pastillas, es un medicamento. Y la marihuana... ¿Traen hormonas? La marihuana no es mía. ¿De quién es? ¿De quién es? O sea, no tienes que dar una explicación. O sea, la marihuana apareció por arte de magia en el cajón. Yo no lo que hiciste, pero estaba en mi cuarto. ¿De quién es, Fer? Pero entré a tu cuarto por mis cosas que no te pertenecen a ti. No, pero no te las pones. A ver, ¿de quién es? De un amigo mío. ¿De cuál amigo? ¿De cuál amigo? ¿De cuál amigo? Es que yo te dije que ya con él no quería que te juntaras. Oye, ¿y cómo guardas droga? ¿Sabes que es un delito? Mira, voltea para allá. Señor de corbata, pañuelo, naranja. ¿Es un delito guardar droga o no? Sí, claro. Tanto aquí a esto le vamos a llamar algo que es apología jurídica. El consumo está un poco permitido, pero conseguirla es lo que es un delito. Entonces, en el momento en el que ella tuvo la droga y la está guardando y no sabemos si la distribuye o bien se la están dando para que esta persona también la distribuya, se hace una red de delitos. Entonces, sí, es muy grave porque si llega a haber algún cateo porque esta persona denuncie que su droga está ahí, pues todos vamos a ir a dar a la cárcel. Rosalía no, porque no es la mamá, pero usted sí. Así es. Es decir, ustedes irían a la correccional, ¿sí, no? Sí. Y la mamá directamente al reclusor. Correcto. Y todo por estar haciendo algo. No, es que mi vida, no es para que te espantes, no te van a caer mañana. Es para que a partir de hoy no hagas cosas indebidas o buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas. Y si tienes una madre que tiene buena comunicación con tu hermana y si tienes una hermana, también se lo comuniquen, no solamente a tu tía Rosalinda, sino realmente tengas la confianza para acercarte a tus, a las mujeres de tu casa. Tienes que pedir ayuda. Si ya sostienes relaciones sexuales, pues digo, o sea, no nos vamos a espantar de nada, pero sí tienes que hablarlo para que entonces tu mamá haga lo correcto y te lleve a un ginecólogo, ¿no? O a lo mejor ni tienes relaciones y dices, ay, pues ahí las voy a tener por si las traes. ¿Tienes dudas? Pues ve con un médico. Pero que te receten lo correcto para tu cuerpo. Que no te vayan a desajustar hormonalmente, que no te vayan a provocar quistes en la matriz, quistes en los ovarios, trastornos, acné. ¿Sabes que te puede salir acné? ¿Por tomar pastillas anticonceptivas que no son adecuadas para ti? ¿Lo sabías? Es que yo también siento que aquí fue un poco de culpa a mí. Pues sí. ¿Y por qué? ¿Por andar ocupada con nada más con Eduardo? Porque yo no les avisé que iba a meter a alguien a la casa. ¡Bingo! Voy a la pausa comercial y regresando vemos cómo es que vamos a arreglar esa situación. No se trata de que tú te separes de Eduardo, se trata de que realmente, Claudia, pues des la importancia que cada quien tiene en tu vida y en tu casa y que las posiciones sean claras y sean contundentes. No, no la vino a destruir, Rosa. Voy a la pausa comercial y Rosalinda no pierde oportunidad para atacar a Eduardo. Ahora, ¿a quién quiere Rosalinda? Como las abuelas de repente, no, ese hombre no es para mi hija, no lo quiero para ella o las mamás que de pronto no quieren a nadie para sus hijos. Voy a la pausa comercial y le preguntamos a Rosalinda, ¿por qué tanto no quiere Eduardo, no? ¿Cómo resolvería usted este tema? ¿Qué opina acerca de esto que hemos hablado? Regreso, no se vaya. Código QR. El hombre no es la dulce persona que él creía que iba a ser, ¿no? No, a ver, sí. Mi amiga quiere destruir a mi familia, ¿tú qué crees? ¿Que sí o que no? ¡Una! 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 Pues es que mi tía sí se me... Te echa en cara a la verdad. Y se pasa o no se pasa. Sí, pero también es que mi hermano no tiene tanta libertad o expresión para explicarle las cosas a mi mamá. ¿Y por qué crees que sea? Pues no sé. A lo mejor porque... ¿Tú eres más unida a tu mamá? Sí. ¿Y por qué tu hermana no lo es? Porque ella cuando éramos, bueno, no tan chiquita ni tan grande, pero nosotras nos separamos de mi papá, entonces yo con la que siempre he estado unida es con mi mamá y a mi hermana sí la afectó mucho. O sea, tu mamá, tu hermana era más unida a tu papá. A mi papá. ¿Sí? ¿Ve? ¿Y lo extrañas? Pues ahora en día ya no. ¿Lo ves? No. ¿Por qué no lo ves? Porque se fue con su pareja. ¿Y ya no las ve a ustedes? No, no. No te quiero meter ruido donde no hay, pero al final del día, ¿quién se quedó contigo? Mi mamá. ¿Quién vela por ti? Mi mamá. ¿Quién te cuida? Pues mi mamá. Y así me puedo seguir con la lista. Y quien te puede escuchar es tu mamá. Y los mejores brazos para correr cuando tengas algún problema o algo que quieras escuchar o que te escucha, los mejores oídos son de tu mamá. Así que Fer, llévate algo de aquí. Escúchase tú. Llévate algo que es muy importante. A ver, Rosalinda, ¿qué te traes con Eduardo? Ya, al grano. ¿Qué te traes? ¿A quién quieres para tu amiga? A una persona que en realidad la valore y la respete por lo que ella es, Rocío. ¿Y si es Eduardo? No es Eduardo. ¿Cómo sabes? O sea, en realidad si la quisiera, no le gritaría, no le insultaría, no le humillaría, no le echarían cara a lo que le da, Rocío. O sea, las niñas han escuchado esa discusión. Ella decidió quedar conmigo. Fernanda ha escuchado esas discusiones. ¿Sí? Fernanda me lo ha dicho. ¿Es verdad? ¿Avigaid? Yo, de vez, cuando los escucho discutir o escucho a mi mamá pelear con mi tía Rosa... Pero le echan cara lo que le da y lo que no le da. A ver, cuando se pelean mucho porque mi tía Rosa está ahí... Ay, sí, ¿sabes qué? Le echan cara y entonces... O sea, no, no la quiere. ¿Quién le levantó la mano a quién? Eduardo, mi mamá. Eduardo, mi mamá. ¿En serio? ¿Viste? Pero yo no me meto porque no me gusta. ¿Viste cómo se lo humilla? ¿Viste cómo se lo agrede? O sea, si es una persona que no te quiere, si en realidad te quisiera luchar a contigo. Claro que no. No, pero tampoco es... ¿Le levantaste la mano? ¿A Claudia? Sí, le pegaste. ¿Y la verdad? Le pegaste. Le pegaste. Le pegaste. A ver, a Rosalita, Rosalita. Oye, tiene boca, déjalo hablar. Eduardo, te pregunto, ¿le levantaste la mano a Clasín? No, la agarré y la jalé para que entendiera. Violencia. Y le abriera los ojos. Violencia. Ah, o sea, ¿jalando la gente abre los ojos? Sí. No, no, no. Yo los abro sin que me jalen, ¿eh? Bueno, o sea, es lo que se malinterpreta ahorita en eso. No, 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 le pegaste. Claudia, ¿le pegaste? Me jaló porque estábamos discutiendo y él me dijo que si lo prefería a él o a Rosa, que me pusieran... ¿Y de esa manera vas a entender? ¿Y de esa manera vas a entender? Claudia, ¿cómo tomas eso? ¿Cómo le llamas? Yo le dije que no me iba a decidir por ninguno de los dos. Y él me dijo que entendiera que Rosalinda no era de mi familia y que solamente era mi amiga. Soy más familia. Pues hay amigas que se vuelven familia, mi querido Eduardo, independientemente de lo que tú puedas pensar, o yo no sé cómo lo tomen ustedes. Claudia, ¿cómo le llamas al que te jaloneen y te traten de esa forma? Ay, ya con eso. Perdón, me pidió una disculpa. Ya con eso. Ah, pero entonces ya no es violencia. ¿Ahí ya se disuelve la violencia? Y él me dijo que no iba a volver a ocurrir. Ahorita fue un jalón, Rocío. Ahorita fue un jalón. Al rato va a ser ¿qué? ¿Un empujón? Ni lo mande Dios. Ni lo mande Dios. ¿Un cachetado? Importantísimo aquí sí separar y dejar bien claro que hay que poner límites legales y identificar sobre todo lo que es la violencia psicológica, física, verbal, etc. Sí, eso efectivamente fue violencia física y probablemente por el tipo de gritos y pláticas que hay del estilo, hay una violencia psicológica. Ellos tienen que decidir, no es un tema de si me cae bien o me cae mal alguien, claro que hay violencia y lo tienen que decidir como personas adultas que son, si van a continuar con este tipo de actos puesto que hay menores de edad en casa o tienen que tomar una decisión si se separa este núcleo de familia que se ha formado. Una pregunta, en esa ocasión él me pidió disculpa de que me había jaloneado. ¿Puede ocurrir más adelante si yo permito que Rosa siga en la casa y él se llega a molestar? ¿Puede ser una violencia más allá de un jalón? Justo así inicia la violencia y no nos damos cuenta. La violencia empieza a veces con una humillación, con una palabra, con una burla, con un apodo y después viene la violencia física y ya no nos damos cuenta porque estamos dentro de un círculo vicioso y eso ya es la violencia psicológica. A ver, antes de ir con Juan Alberto, hay señas, gestos en la cara de las personas que dicen más que mil palabras. Su servidora, yo he estudiado mucho acerca de esto y la verdad es que cada día me apasiona más el tema. Mientras estaba hablando, Mario, que lo estábamos escuchando y Claudia estaba haciendo la pregunta acerca de si me ofreció una disculpa, Abigail hizo ciertas señas. Señas que hace una jovencita que se pone los audífonos para evitar escuchar los gritos en la casa. Y yo quiero que me digas, muñeca, y de verdad que nos instruyas a todos, ¿qué es lo que tu cabeza estaba pensando cuando tu mamá estaba preguntando lo que preguntó? Es que mi mamá sí es feliz con Eduardo, ya es su decisión, yo lo único que soy, soy su hija y acepto con quién andeo, con quién no. Pero no me gusta que alguien más o otra persona le vaya a pegar a mi mamá, entonces no me gusta. ¿Te parece a ti una falta de respeto que levante la voz a alguien, sea tu mamá o sea quien sea, o sea Eduardo o sea quien sea? Que le peguen. Si te jalonearan, ¿tú lo tomarías como violencia? Sí, la verdad sí. Señoras, estamos hablando acá y exijo respeto para la señorita, por favor. La verdad sí. ¿Lo consideras entonces violencia? Sí. ¿Permitirías que un chavo con el que sales y al que le gustas o te gusta te levante la voz o te sacuda como para llamarte la atención o hacerte reaccionar? No, hasta eso no, nadie de mis amigos, hasta eso todos mis amigos me tienen respeto por tal como soy. Felicidades por esa manera de pensar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Necesitamos ayuda o no? Sí, yo digo que sí, necesita ayuda. ¿De qué tipo? Fer. Es que necesita ayuda, nada más necesita que se salga de casa este Eduardo, porque mamá cambió, cambió toda. Esa va a ser una decisión que tenga que tomar Claudia y Eduardo, ¿cierto, Valverte? Así es, como lo dije en un principio, la pareja manifiesta estar contentos, sin embargo, Claudia, no puede justificar la violencia. Ni la violencia verbal por parte de su amiga, pero tampoco la violencia física por parte de su pareja. Pero si no permite... Recuerde, Claudia, este ejemplo que le está dando a sus hijas puede hacer que ellas repitan patrones. Y va a ser para usted muy doloso que en un futuro sus hijas se relacionen con gente que las humille, que las violente, incluso que las esté manipulando. Si no lo permitía antes, sé que cuando se fue su papá. No. Y sabes que no es verdad. Y yo prefiero mil veces a mis hijas a tener a alguien en casa que les esté haciendo daño. Entonces, esto es igual, ¿ah? No entendí mucho. ¿Me quieres dar a entender qué? Ahorita, en lo que se arreglan las cosas con mis hijas, le voy a pedir a Eduardo que se vaya de la casa, porque la verdad prefiero la salud mental de mis hijas y su tranquilidad de ellas, porque, o sea, no sabía de la marihuana y ella me puede decir que es de un amigo, pero ¿qué voy a saber yo si no la he ingerido ella? Pues, ¿qué vas a saber tú? Si te acercas a ella, vas a saber muchas cosas, más de las que te puedes imaginar y de las que yo me enteré aquí. ¿Y qué vamos a hacer con Rosalinda? No me puedo alejar, Rocío. Si en realidad mi amiga quiere que yo me aleje, yo me alejo. A ver, no es de que tu amiga quiera, es de que tú como adulto debes de entender y tomar conciencia que debes de respetar la familia que tu amiga ha creado. Es que yo la respeto, Rocío. Tenga o no tenga pareja. Yo la respeto. No, pero o sea, yo lo que quiero que ella entienda es que en realidad lo acaba ella de decir sobre protejo a mis hijas y voy a hacer lo posible para que mis hijas sean felices. Eso es lo que yo quiero. O sea, yo las quiero muchísimo, Rocío. Sí, pero quierelas con su respectiva distancia. Sí. Y respetando que, o sea, poniéndolo límites correctos. Las niñas tienen una mamá y se llama, ¿cómo? No se llama Rosalinda. Entonces, la tía está acá. La mamá tiene que estar aquí. Y tenga o no tenga pareja, mujer, ten una vida, hazte cargo de ella y obviamente ten tus propios espacios para que entonces cuando se vean, inclusive puedan disfrutar más. Yo no digo que la amistad se acabe, pero sí, no es bueno meterse tanto. Y Eduardo, a respetar a las mujeres. Sí, te voy a dar espacio. Porque hoy más que nunca te puede meter en muchas broncas. Gracias por haber venido, señores. ¿Puedo acercarte a tu mami, Fer? ¿Puedo abrazar a mis hijas? Puedes hacer lo que se te pegue. La gana es tu foro. Menos pleitos, menos malas palabras, menos cosas obscenas que den un mal ejemplo en casa. No normalicemos la violencia ni verbal, ni física, ni psicológicamente, ni de ninguna forma, ni siquiera pasiva. No es bueno. Lo que sí es bueno es lo que les voy a decir a continuación y que es un mantra dedicado a todos ustedes. Que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Muchas gracias. Es viernes, descansen. Oigan, mañana comemos juntos en la repetición del programa. Nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!